Hoy desperté sin ti, no quise salir, ya no hay pecado aquí Quiero portarme mal, pero no sé olvidar cómo dejar de amar Y es que sus piernas son tan perfectas que no deja de caminar en mi cabeza Cuida sus labios llenos de rojo y yo queriendo devorarlos poco a poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!